Música Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal Gamer Mission ESP Yo soy Aníbal Gar y estamos abriendo Battle Packs En una reacción de Battle Packs Bueno, vamos a abrir el primer Battle Pack El de la edición Premium De San Valentín Vamos a ver lo que nos toca Nos ha tocado para el modelo 8 de cazador legendario Bueno, este ya lo tenemos Así que lo que vamos a hacer será Descartarlo Como veis he estado cambiando y poniendo nuestras direcciones de Twitch, Twitter, Youtube y todo El suscribirse y darle al like Así que ya sabéis Vamos a empezar a abrir los de la revisión de San Valentín de estos días Que bueno, de la edición de San Valentín Bueno, aquí nos ha tocado para la Mele 1903 Lo añadimos en el inventario Vamos a abrir otro MP18 Un velo de camuflaje Bueno, añadir el inventario Yo creo que este lo tenía Va ahí uno muy parecido Vamos a abrir otro Para el ataque sin pistón En la M1914, perdón Bueno, es que la verdad que hay algunos nombres que trae la marinera Tenemos uno para la escopeta M1897, infantería de terreno Ya lo tenía, así que lo descartamos Vamos a abrir otro Este es la Selvider 1906 No, de puta madre no lo tenía Venga, añadimos el inventario Echar reloj Vamos a abrir otro Y otro mal Otro normal Para la C93 Este ya lo tenemos Así que lo vamos a descartar Bueno, vamos a abrir ya unos cuantos Y por lo visto no ha tocado nada Un distinguido y poco más Para que nos toque aquí Para el revólver M1870 Que es ser Ya lo tenemos Así que lo vamos a descartar Vamos a abrir otro Otro blanco Para el revólver automático Vale, también lo tenemos Así que lo vamos a descartar Está costando un poco abrir Otra vez para el caser No, jodas Vale, pues lo descartamos Ya lo tenemos Pero lo descartamos Esta revisión no es en Valentín Ya veis, patética Madre mía Madre mía Y otro blanco Y otro blanco Serrigote No lo tenemos Coleccionismo Así que venga para inventario Abrimos otro Que le está costando Otro blanco Ocho de otro cargador Vale, ya lo tenemos Descartamos Y otra cosa mariposa Vamos a abrir el último de revisión San Valentín Nada, para la MG15 Encima ya lo tengo Así que venga Bueno, descartamos Y ahora vamos a abrir los de Los de revisión de invierno Aquí de la actualización de invierno Vamos a Sabéis que estamos en la actualización de invierno Vamos a abrir que tengo tres Y vamos a ver lo que da Parece que les está costando un huevo A abrirse los battle pack hoy No sé La mejor Por favor Tres veces ya No me faltéis Madre mía Venga, vamos a abrir otro Venga Venga, venga Venga Hoy parece que va raro Esto de abrir battle pack Han actualizado Con la actualización de invierno Por lo más que un distinguido Venga, a ver Cerigotti Barcelerick Está guapo No sé Blanquita Venga Vamos a abrir el lucho Vamos No sé No funciona Hoy no va bien Esto de los battle packs No sé Victoria de plata Un flagje para el tank Para el FD Otro distinguido Este es para lavar 1918 Muy bien Me parece fantástico Está guapo Blanquito Sí, mola Bueno Ya no queda más Para atrapados No pienso comprar ninguno Voy a ir ahorrando los fragmentos Para comprar battle packs superiores Para cuando venga alguna Algún evento de estos Y pongan algún camuflaje Para vehículos De estos poco frecuentes Y los voy a guardar para eso Espero que os haya gustado Este abriendo battle packs Bueno, una reacción de battle packs Que se va a titular sin el canal ¡Gracias por ver el video!